Tuvimos dos aprensiones, una ocurrió a las 23.50 de anoche. Tiene que ver con la aprensión de un hombre de 60 años. Esto ocurrió en la calle Urtubey y La Rioja, de acá de Villa María. Este hombre tenía un pedido de detención por amenazas y desobediencia de autoridad, todo en perjuicio de su expareja. También a la madrugada, a eso de las 2 de la mañana, se procede a la aprensión de un joven de 23 años por amenazas. En este caso también la perjudicada sería su exmujer, quien había hecho la denuncia y en base a ello la policía procedió a la aprensión de este sujeto y esto ocurrió en la calle Corrientes y Chubut, también de Villa María. ¿Estas dos detenciones se dieron porque los estaban buscando o estaban en ese momento amenazando o molestando a las mujeres? Bueno, en la primera aprensión tiene que ver con una orden de detención que sacó la fiscalía en base a la denuncia, es decir, de que primero se hizo la denuncia, salió la orden de detención y allí la policía salió a buscar a este agresor y ya con la orden de detención lo detuvo. En el segundo caso no fue un hecho en flagrancia, donde la policía al llegar al lugar, constata estas amenazas y procede en consecuencia. ¿Sufrieron alguna herida las víctimas? No, no, no sufrieron lesiones, así que tampoco la fiscalía imputó las lesiones en ese sentido.